¡Suscríbete al canal! ¡Sos divina! ¿Sí? ¡Ay, tomito el lindo de vos! ¡Estoy más tranquila! Bueno, muy bien, acá estamos con una número uno, una grande... La única diva de la televisión argentina, podemos decir, ¿eh? Muchas gracias. Merecísima, aparte es la verdad. No sé, pero muchas gracias, hijo, igual. Porque a uno no siempre le dicen cosas lindas, ¿síste? Ah, sí, y bueno. Yo ahora cuando escucho algo que me gusta, lo agradezco. No, pero vos te lo mereces. Gracias, mi amor. La hora es de volver al cine después de 12 años y con el éxito de tu lado, porque seguís teniendo el éxito de siempre y ojalá que sea para mucho más. ¿Sos plenamente feliz? Sí, la verdad que sí, soy muy feliz. Muy feliz. Es muy difícil poder decir eso y yo creo que la felicidad son como momentos, como ratitos, como a veces como instantes. O a veces que te levantás y decís, ¡ay, Dios mío, hoy me siento feliz! Porque, no sé, voy a dormir la siesta, aunque te parezca mentir, una estupidez por el estilo. Pero entonces uno tiene que aprovechar esos momentos. No es un estado constante. ¿No? Porque los seres humanos somos muy complejos, muy complicados. Y, bueno, no es fácil ser feliz. Uno tiene que ayudar también. En eso estamos. Antes de ser famosa, vos fuiste a ver una vidente, ¿no? Que se llamaba Isabel. Sí, ¿cómo sabés? Sí, algo así. ¿Vos también fuiste? No, no, eso no. Pero me parece que tengo ganas de ir, ¿eh? Porque... No, murió. A vos te fue bastante... Ah, sí, murió. No, ya volví yo. No, pero estaba... No, murió. ¿Se cumplió todo lo que te dijo o hay algo que quedó ahí pendiente? No, sí, se cumplió. La verdad que se cumplió. Sí. Yo no... En fin, me dijo algo muy específico. Sí, se cumplió todo lo que me había dicho. La verdad que yo no creo mucho en esas cosas ahora. Porque ahora, bueno, en ese momento sí, porque era totalmente desconocido. Si alguien se jugaba para decirme algo así, era como... Era fuerte, la verdad que no me lo olvidé. Sí, no, me imagino. En veintipico de años, ¿no? ¿Vos creés que los medios en estos últimos tiempos fueron demasiado duros para con vos? Bueno, no sé si los... Sí, sí, yo creo que sí. Que hubo ciertos medios que han sido extremadamente duros. Y sí, yo creo que sí. Y bueno, al principio me dolía muchísimo porque no entendía esto de las campañas y de los grupos y las cosas de negocio, ¿no? Yo no siempre estaba acostumbrado a trabajar para Romay o para García o para Guarmestre o para... Bueno, entonces todo esto de los grupos uno no lo entiende mucho, ¿no? Yo no, no, no... Soy totalmente pacifista y soy una persona muy educada que nunca me gusta hacer sufrir a los demás. Así que me cuesta entender ese tipo de cosas. Me cuesta digerirlas. Pero bueno, como me acostumbro, como a todo en la vida uno se acostumbra, ¿no? Tenés que hacerte como muy fuerte. Y es el precio también que uno tiene que pagar, aunque parezca una frase hecha, es el precio que uno tiene que pagar por muchas cosas que yo tengo y que, bueno, otras las querrán tener. Bueno, contame, después de muchos años volvés al cine. Contame cómo estás viviendo esta vuelta. Con unos nervios espantosos te digo porque no me han dejado ver la película. No es que no me la hayan dejado ver. Me dijeron, no, no vayas, porque todo el mundo sabe que yo soy perfeccionista y un poco rompequinotos. Entonces no quieren que la vayas a ver porque... ¿Eso es lo que vos la querés ver? No, yo dije, es verdad. La tengo que ver con la adrenalina de la gente en una sala llena, el día del estreno, con mil personas. Queremos que la vea con público en el Aván Premier. Y resulta que en España sí la vieron los productores. Hemos tenido un feeling, una experiencia de la película, a tantos kilómetros de distancia. Que nos permiten ser optimistas con respecto a lo que va a ser el estreno de la película en España y en toda Latinoamérica. En cualquier momento me las hago, ¿eh? Yo ahora me voy a empezar a dar todos los gustos. ¿Entendés? Siempre quise tener un poquito más, así, un poquitito para los escotes. Sí. ¡Hijo baboso! ¿Vos me cagás? Yo te cago, Carlos. En un principio, ¿el personaje era otro para vos y vos lo cambiaste? Bueno, a mí ese que más me gustó, el que yo elegí, el que más me gustó. Azucena. Con Azucena. Cuando hablé con el Carnevale, que es el autor, me dijo, pero no, yo voy a escribir todo el otro para vos. Le dije, bueno, pero yo hago Azucena, porque me gustó más. No me cuentes nada, ya lo sé. Has vuelto con el gilipollas de tu madre. Ay, marido, qué palabra. Todo lo contrario. ¿Cómo te llamás, mi amor? Arlo, lo doy mucho gusto. Así será. Y dije, yo tengo que hacer esto, porque es algo totalmente diferente. No hago de sexy, ni de linda, ni de nada, a una mujer común y corriente, de mi edad, de normal, una empleada, una secretaria. Era perfecto, ¿entendés? Porque siempre hice más o menos unos papeles un poco, como digamos, estereotipados en mi carrera, ¿no? Siempre, viste, la viking, la colita, la cosa, la época de la revista. En fin, y este era justo para mí. No me importa que se teen todos, que sepan que acá hay una mujer que dio la vida por un imbécil que la estafó. Gracias por ver el video.